Lo peor que te puede pasar es estar esperando para ir al baño. Pueden pasar días y días y cada vez te sientes peor y nada. Yo por eso tomo el yogur Vive con Fibra, que contiene bífidos, vitel y fibra, que me ayudan a ir al baño desde la primera semana. Yogur Vive con Fibra, con solo 88 calorías. No hay por qué esperar. Lala, alimentamos toda la vida.